Yo lo conocí en La Joya en el año 2023, pero su nombre ha retumbado ya desde los noticieros desde los noventas creo. Aquí lo vamos a bautizar como el 7 por razones de seguridad para él y pues ya si todo sale bien en un futuro podemos revelar su identidad. Su información junto con su rostro y el de los hermanos Arellano Félix apareció en el póster de los más buscados colocados en todas las fronteras de esa época, bueno al menos en las de México con Estados Unidos. La recompensa decía en letras rojas hasta 5 millones de dólares por cada uno a quien brindara ayuda para su captura. Finalmente pues ya alguien cobró esa recompensa y el señor 7 junto con todos los que salían en ese póster fueron capturados. Las malas lenguas dicen que la persona que brindó la información para sus capturas pues no disfrutó mucho tiempo de la recompensa. Hoy a 20 años después de su captura el señor 7 pues ya cumplió su sentencia, llevó una vida tranquila y así, pero pues cuando estuvo activo fue socio de una de las organizaciones criminales más significantes de la historia contemporánea de México quiero decir. Y también en la cárcel compartió historias con gente como Vicente Zambada o Ciel Cárdenas, el Güero Palma y pues hasta el fallecido chino Antrax. Entre muchos más que irán saliendo ahí al tema. Me gusta eso que haces del podcast, me dijo la vez que lo conocí. Tal vez algún día me anime contar algo y si lo hago será ahí contigo, me dijo. Con su ausento así sinaloense, ¿no? Bien marcado. A la orden le contesté. Cuando quiera aquí ando le dije y pues igual no me gustaría meterlo en problemas. No, 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 es más, es más que nada para contar, hablar de las mentiras que cuentan en las series, me dijo. Me gustaría contar la verdad. Mucha mentira en todo, todo lo que se ve en la tele, me dijo. No, pues cuando esté listo, yo estoy listo, le dije. Usted nomás indique, nos sentamos a platicar y se nos ocurre algo. ¿Cómo de qué le interesaría hablar? Le dije, ya me dijo. No, pues lo que se dice de Paco Stanley, me dice, obviamente los Arellano, lo que se ve acerca de la discoteca Cristín, todo eso que sale en las series, pues la mayoría es mentira, me dijo. Y pues cuando esté listo, le damos, le dije. Y todo bien, ahí nos despedimos. Y ya un año después, el señor siete cumplió su palabra y Simón nos volvimos a juntar y después de varias horas platicando, decidimos hacer ese formato donde, pues el punto es contar la historia, al menos su versión como es, sin afán de celebrar o castigar las acciones que, pues tanto a él como a otras personas los convirtieron en los hombres más buscados por las agencias estadounidenses. La forma en que llevaron su vida delictiva es, o sea, tan peliculesca al grado de que series mundialmente famosas han adaptado sus historias, ¿no? Quien ha visto la serie de narcos en Netflix, por ejemplo, puede darse cuenta de la glorificación que hacen de las agencias norteamericanas, de los mismos protagonistas, los mismos narcos, de... pues todo eso, ¿no? Que se da a notar mucho en sus producciones, los intereses políticos. Y pues a diferencia de ellos, aquí en El Bordo no nos interesa agrandar narcos, ni personajes ficticios, ni agencias gubernamentales, ¿no? A veces la realidad supera la ficción, pero también a veces la realidad es más simple de lo que se especula en los medios. Entonces, pues habiendo dicho eso, las historias que escucharon aquí son con el fin de brindarles entretenimiento, no es ningún trabajo periodístico, ni investigativo, ni con alguna agenda que sea ajena al entretenimiento. Hay que empezar en los tiempos cuando todos se llevaban bien, le sugerí. Pues podemos hablar, la del cochiloco, me dice, ahí todos éramos amigos. ¿Y qué hay acerca del cochiloco? Le pregunté yo. Pues eso que cuentan es mentira, dice. Y le dije, ¿qué parte? Me dijo, eso de la granada. Y le dije, ah, sí, sí he escuchado que iba a detonarlo antes de que se lo fumara, ¿no? Oiga, y a todo esto a él, ¿por qué se lo llevaron? Mira, en Guadalajara había una pareja, me dice, de personas mayores. Eran unos viejitos muy queridos y amigos de todos. ¿Quiénes son todos? Le pregunté. Pues de Amado Carrillo, del Mayo Zambada, de los Arellano. Ay, 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 ay. El cochiloco, me dice, tenía secuestrados a esa pareja de personas mayores. Pero estando secuestrados, la señora convence a los que la cuidaban que la dejen ir. Que ella esté enferma y, pues ahí no, entre, de alguna manera logró convencerlo, o sea, de que la liberaran y que solo se queda el marido. Los que la cuidaban accedieron, ¿ah? Le vendaron los ojos, la montaron en una camioneta y la iban a llevar a una plaza muy cerquita de ahí, donde la iban a, pues la iban a dejar. Nunca contaron con la astucia de la señora. En cuanto a la camioneta en la que se trasladaban, salió de la casa de seguridad, ella contó los segundos de cada calle. Por ejemplo, cuando salió la picap de la casa, comenzó a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Y así hasta que dieron la vuelta de una esquina y ahí contaba desde cero otra vez. Y así hasta que la dejaron en la plaza. El cochiloco secuestró a esa pareja de viejitos porque supuestamente una deuda que le debían, pero era mentira de él. Él los levantó por abusón y por eso todos estuvieron de acuerdo en acabar con él. Se hizo una junta en casa de Amado, en la que existió el mayo Zambada y los hermanos Ramón, Benjamín y Eduardo. Planearon el rescate y el encargado de esa misión fue Ramón. Supieron que los tenía ahí porque el cochiloco se lo había dicho a alguien. Y como esa pareja lo apreciaban mucho todos, pues Amado se enteró y en la junta acordaron que Ramón iba a ser el que se iba a encargar de él. Oiga, ¿y Ramón usaba gobierno para esas acciones o pura de su gente? No, esa vez Amado le mandó a un comandante de la policía de Ciudad Juárez para que lo apoyara, pero nomás iba él de gobierno. El resto del grupo era pura gente, pues. Cuando la señora llevó a Ramón y a toda la gente a buscar la casa donde ella creía que la tenían, sí la encontró, fíjate. Fueron y la dejaron en un lugar seguro a la señora y ya ellos volvieron más tarde y llegaron reventando la casa. Llegaron la gente del cochiloco y la gente del cochiloco los recibió también pues a balazos. El comandante que había mandado a Amado se bajó ahí a un ladito a Ramón a disparar y de repente le pegó una bala en la cabeza. Y Ramón cuenta, Ramón nos contó cómo volteó a verlo y cayó por un lado de él. Pero eso sí, aunque fue herido en la cabeza, no se murió. El comandante sobrevivió. La gente del cochiloco salió corriendo por la parte trasera de la casa y algunos sí se escaparon. Pero después de eso se le unieron a Ramón, fíjate, para pelearle allá al chaparrito. Pero bueno, esa al rato te la cuento, me dice. Y ya le pregunté yo, ¿y cómo encontraron el cochiloco? Pues si ahí no estaba. No, pues fue un chistoso, me dice, lo que es la vida. Ramón anduvo buscándolo en Guadalajara y no lo encontraba. Le dieron santo y señal, picaba en que se movía y pues no lo topaba, dice, así anduvo dos semanas y nada. Y mira qué loco, la casa en la que Ramón y su gente se hospedaron. Tenía unas ventanas grandes que daban así una vista bien clara a la calle, pues. Y un día Ramón estaba sentado en la sala y que ve pasar un pickup muy parecido al que, no, igualito. Y pues Ramón en chinga salió y les juntó a toda la gente, a toda la plebada y los montó a la camioneta y vámonos. Me acuerdo que era una pickup Chevrolet y una Ramnys, las dos blindadas. Ahí es donde se le emparejaron y pues lo reconocieron, pues. Dijeron, sí, sí, aquí es. Le cerraron el paso y Ramón se bajó de la blindada, traía su cuerno en la mano. Obviamente se bajaron los pistoleros también y Ramón fue el único que se le acercó al carro. Le abrió la puerta al cochiloco, lo agarró a las greñas y lo bajó del carro. Y ya teniéndolo en corto, le recargó pues el largo en el cuerpo y se lo descargó ahí a quemarropa. Oiga, ¿y la granada qué pasó? Esa granada que dicen en los corridos y las noticias que él estaba a punto de detonar, pues no, la verdad es que no era de él. Esa granada se le cayó a otro pistolero que iba ahí con Ramón, pues. Y ahí se le cayó la granada y ahí se quedó. O sea, a la hora de rafaguear y todo ese río, pues se volvieron a subir a los carros y se fueron y ahí cayó la granada, pues. Pero es mentira que el cochiloco, que era marihuana y todo eso, eso es pura mentira también, me dice. Oiga, ¿y qué hicieron después? O sea, después de una acción de esas, se van a celebrar o cómo está el rollo. No, pues volvimos, agarramos nuestras cosas y volvamos de vuelta para Tijuana. Ramón quería festejar, Simón, y armó una carne asada y ahí nos citó a todos. Y ahí se agarró contándonos todo esto que te estoy contando ahorita.